El cielo cambio de color, se puso gris De un ruido ensordecedor, de tu voz Dicen que la muria te dio, por tanta maldad El hombre piensa en que riar, vencer y ganar Oh Dios con tanto dolor, de ambición El mundo puede acabar, sin tu amor En vano tu hijo murió, cuesta la pasión El hombre piensa en que riar, vencer y ganar Oh Dios con tanto dolor, de ambición Oh Dios con tanto dolor, de ambición El mundo puede acabar, sin tu amor En vano tu hijo murió, cuesta la pasión El hombre piensa en que riar, vencer y ganar El cielo cambio de color, se puso gris Y un ruido ensordecedor, de tu voz Dicen que la muria te dio, por tanta maldad El hombre piensa en que riar, vencer y ganar Dormiste y ganar, vencer y ganar Dormiste y ganar, vencer y ganar Gracias por ver el video.